Mi preocupación es que el Sistema Nacional Anticorrupción se vaya a convertir en un elefante blanco, burocrático, grandote, burócratas, coches, choferes, oficinas, etc. Y que no acabemos resolviendo la corrupción. Yo creo que, Luis, va a ser muy importante el papel de ustedes para evitar eso. Tienen que dar resultados y digamos a un costo asequible para el ciudadano, ¿no? Yo, a partir del nombramiento, es más, desde antes, cuando quedé en el grupo de 17, abrí en redes sociales el tema. Ah, mira. Sí, y unos me dijeron, lo cual agradecí profundamente por las muestras de cariño y solidaridad. Luis, qué bueno que estás en este proyecto. No se diga, las felicitaciones aumentaron a partir del lunes pasado. Pero hubo otros señalamientos que resultaron bien retadores, Leo. Por ejemplo, unos decían, vas a vivir del presupuesto, eres un fan más del presupuesto. O sea, eso, a mí sí me cala, porque no vine para esto y me están diciendo ya eso. Otro, el elefante blanco. Otro, más de lo mismo. Otro, un aparatote estatal, burocrático, que nada más vas a ser, vamos a utilizar una palabra en contra mía, vas a ser palero de la corrupción. Sí, sí. Entonces, todos esos comentarios, que son justo los que no quiero en mi contra, tengo que actuar en sentido inverso. Ahora, se necesitan diagnósticos, como lo señala la ley, se necesitan estudios, se necesita presionar a las autoridades, se necesita hacer presencia firme, darle seguimiento, empujar, cuestionar, insistir, todos los verbos de ese tipo, ¿no? Sí, pero, ¿cómo vamos a dar resultados de corto plazo? Ese es el tema. Ese es el tema. Esa es mi preocupación principal, además de esta, las expectativas que hay. Y no tenemos varitas mágicas. Es un problema sistémico, estructural. Del tamaño de un elefante. Del tamaño de un elefante. No necesitamos un elefante blanco para... ¿Cómo se van a coordinar todas esas dependencias del gobierno federal? Digo, ya a nivel federal, ya es un reto. Sí. Ahora, además, incorpórate las de 32 estados. O sea, es una tarea a largo plazo. A muy largo plazo. Y justamente yo creo que lo que tenemos que hacer es una de las primeras tareas, es controlar el tema de las expectativas. Porque va a haber... Ah, nos esperamos mucho, ¿eh? No, no, por supuesto. O sea, sí. Pero... Oye, es que ya el país ya no da para esperar. No da para más. La verdad es que escuchas unas historias que... Bueno, ¿qué te puedo decir? Nosotros llevamos siete años acá en el programa casi, de verdad, que cada vez se ponen peor las historias de corrupción, ¿no? Nada más porque Trump nos distrae, ¿no? Exacto. Sí, totalmente. No, pero cuando digo controlar las expectativas es producir resultados tangibles... Claro, claro. ...a plazos razonables y que no van a modificar todo, pero que vayan en ese sentido. Es decir, lo que tenemos que entender... Hay que conciliar corto y largo plazo. Esta es una reforma, Leo, muy importante, que tiene que generar capacidades en muchas instituciones. Sí es... va a tardar en madurar, pero sí tenemos que este comité sí genere algunos resultados, por lo menos que esté cercano a la gente, que sí despliegue esta pedagogía y sí necesitamos que haya algún tipo de señal positiva en el corto plazo, porque si no, la gente va a seguir pensando que construimos un elefante blanco. Yo quiero decir que la burocracia que está contemplada, la estructura que está contemplada para este sistema es bastante compacta, Leo. No hay espacio ahorita para desperdicio de recursos, entonces creo que debe ser compacta, pero efectiva a la vez. Pero, por ejemplo, mira, a ver, Edna, yo creo que la fiscalía es fundamental en esto, ¿no? No, está porque es la que va a perseguir... ¿Es Pilar? Es el Pilar, es el que va a perseguir los casos de corrupción. Si tú no tienes una fiscalía fuerte, con estructura, con recursos financieros, materiales, humanos, etc., no va a pasar nada. No, sí tenemos que invertir en generación de capacidades. Yo creo que tenemos que repensar el diseño de la fiscalía anticorrupción, creo que es lo que quedó más débil. Ah, mira. De todo el diseño. Aparte viene la transición a la Fiscalía General de la República. Entonces, a mí me encantaría reabrir ese expediente. Y me encantaría que este Comité de Participación Ciudadana fuera uno de sus temas de arranque. Ver si el fiscal anticorrupción va a tener las facultades, el espacio, los recursos humanos, tecnológicos para hacer su chamba. Y yo, si fuera necesario, reabrir el expediente. Porque tienes razón. Es un elemento fundamental. Si la persecución criminal no funciona, no vamos a estar mandando una amenaza creíble. Sí, sí. Yo lo que veo, por ejemplo, en Brasil, fantástico lo que está pasando. Digo, horrible, porque la historia que hay detrás es una gran corrupción. Pero va, oye, los dos principales empresarios del país están en la cárcel. No, 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 no. Increíble. Los dos principales millonarios del país en la cárcel. Ahora, fíjate, me quería referir a ese tema porque coincido 100% con esto. Sí. Pero ahí se requieren fiscales, autónomos, independientes. Ahí voy yo. 100%. Pero además hay otro tema, ¿eh? Jueces. Así es. Porque sin jueces que se determinen, se decidan a actuar, no hay nadie en la cárcel. ¿Van a ser jueces federales, Luis? Van a ser jueces federales. ¿Del sistema del Poder Judicial actual? De la federación. No va a haber un tribunal especial. No, 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 no le metamos más burocracia. Ahí están y esos son suficientes. Nada más que sí tiene que haber, que esa es mi propuesta, una presión social ahora sobre los jueces. Que no se diga reabrir el expediente que señala Edna, y sobre los jueces, para decir, oigan, ¿y ustedes qué van a hacer en la lucha contra la corrupción? Y en el comité coordinador estará representado el Consejo de la Judicatura, y ahí está el régimen disciplinario del Poder Judicial. Hay que ver si está funcionando bien. Ahora, hablando de la presión ciudadana, justamente en estos momentos hay una serie de organizaciones que se están coaligando entre sí, entre las cuales está México Evalúa, pero también está la Plataforma contra la Impunidad, y bueno, muchas organizaciones. Que precisamente están reabriendo el expediente de la Fiscalía. Así es. De una manera muy seria, además discutiendo el tema de la autonomía, de los estándares internacionales que deben prevalecer en el trabajo de la Fiscalía, etcétera, etcétera. Reuniéndose con legisladores, reuniéndose con el propio procurador, y creo que ese es el tipo de trabajo que vamos a poder incentivar. Ahora, déjenme decirles que hay dos cosas que quedaron fuera del Sistema Nacional Anticorrupción que a mí no me gustaron. Uno, la obligación del 3 de 3 para todos los funcionarios. Yo creo que ustedes tendrían que seguir presionando para que eso eventualmente quede... Bueno, pues nosotros la presentamos. Que ellos la presenten. Bueno, decirte... Ah, ustedes también. Ah, claro. Decirte, Leo, el lunes anunciamos nuestra decisión sobre los integrantes del comité. El nombramiento lo vamos a hacer el jueves, el 9 de febrero, porque antes de hacerlo les solicitamos su 3 de 3. No, bueno, desde luego. Está bien, perfecto. Pero debe ser obligatorio. Yo creo que eso, que haya quedado fuera de la ley, me parece que hay que seguir presionando. Y dos, ustedes lo van a entender bien, sobre todo tú, Luis, que eres abogado. La delación premiada. Que eso es lo que ha hecho que en Brasil funcione. Esto de que agarras a un funcionario por un tema de corrupción y si te entrega un pez más grande, negocias con él, las penas, en fin, esa delación que funciona muy bien en Brasil, quedó fuera de la ley. Ese es un gran tema, porque además esta misma empresa, Odebrecht, acaba de celebrar un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre las mismas bases. Pues fue la que, en ese esquema, fue como soltó toda la sopa de actos de corrupción en América Latina y hasta en Nigeria los traían. Así es, porque le ofrecieron un trato. Le ofrecieron un trato. Pero aquí en México no hay eso. Eso sí lo pelearon los políticos, pero con las garras, ¿verdad? Pues se protegieron todo lo que pudieron, Leo. Sí, pero fíjate Leo, pero fíjate Leo, y ellas han sido, aquí Edna y mi, ahora va a ser mi presidenta en el segundo año. Ah, se van a rotar, ¿verdad? Sí, se van a rotar. La presión social llevó a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Llevó a modificar el concepto de delitos e inclusión de delitos para funcionarios públicos por corrupción. Llevó a la creación del Comité de Participación Ciudadana. Y la presión social ha llevado a otras iniciativas de reformas constitucionales. Yo creo que el Comité podríamos tener muy buenas intenciones, Maricler. Pero si no seguimos con el apoyo del ciudadano, pues nos vamos a quedar solos. No llegamos a ningún lado. Vamos a quedar gritando en el desierto, ¿no? Pero no, ustedes deben de ser al revés, ¿no? Los que sigan asusando a los ciudadanos en algún sentido, ¿no, Maricler? Esa es la tarea que nos va a tocar. Y para estar asusando a los ciudadanos y asusando a los políticos y asusando a los funcionarios, no va a ser nada. Que se mueva el burro. Hacer que se mueva el burro. Le vamos a copiar a Trump. ¡No! ¡Por favor, no! ¡No, no, no, no! Pues funciona. Entonces, bueno, ya nos pusimos a vivir en una misma casa. Nos imaginamos cómo iba a ser la interacción entre los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Y entonces esperamos que esta combinación de talentos, de perspectivas, sea muy benéfica.